Hola, cordial saludo. Mi nombre es Juan Carlos Frías Morales, aspirante principal al Consejo de Facultad de Ciencias Económicas. Junto a mí, compañero Dr. Gilbert Serpa, estamos aspirando a este Consejo de Facultad y contamos con su colaboración. Inicialmente, dentro de nuestras propuestas, pretendemos vincular a todos los egresados y apoyar los procesos de emprendimiento que estos tengan. Además de ello, pretendemos vincularlos a las diferentes actividades que se programan en la universidad, con el fin de que se dé una verdadera integración a nivel de egresados y universidad. A continuación, mi compañero Gilbert Serpa, encontrándonos a... Gracias, Juan. Como ya lo ha dicho el compañero, mi nombre es Gilbert Serpa Ávila, contador público egresado de la Universidad del Programa de Contabilidad Pública. Y estoy acompañando a Juan en este proceso de ser representante de los egresados ante la Facultad de Ciencias Económicas. Él bien lo ha dicho, nosotros tenemos cuatro puntos gruesos para trabajar en función de los egresados, fortalecer el proceso de acompañamiento a los emprendimientos que tengan los egresados, como lo ha dicho Juan, mejorar la integración de los egresados con la universidad, sobre todo aprovechando los procesos de educación continua que ofrece la universidad, los beneficios que se dan y que muchas veces por desconocimiento de los egresados no se tienen en cuenta. Pero también queremos trabajar en el proceso de integración de la Facultad, de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas, para no seguir trabajando como entes aislados, sino como una unidad realmente integrada, y que en esa integración los egresados también sean compartícipes, tanto en procesos de extensión, en procesos de investigación, en procesos académicos, que el vínculo con la universidad no se rompa por el solo hecho de haber recibido el título, sino que haya una participación activa entre estos egresados y la universidad, de tal manera que ambos se beneficien de este proceso. Por eso queremos que nos acompañen, que nos apoyen para poder representarlos adecuadamente con este programa que tenemos muy bien detallado y pensado para ayudarnos a todos. Pertendemos una mayor integración entre todos los egresados y entre los diferentes estamentos de la universidad, con una participación activa de todos los egresados y con una universidad pujante y adelante, apoyando siempre a sus egresados. Colaborámonos y contamos con tu apoyo.